Animales más extraños del mundo. Hoy tenemos al mono narigudo, científicamente conocido como nasalis larvatus, es una especie de primate que se encuentra exclusivamente en la isla de Borneo, en el sureste asiático. Su característica más llamativa y distintiva es, sin duda, su nariz alargada y colgante, lo cual le ha otorgado el apodo de mono narigudo. En los machos adultos, esta nariz puede crecer hasta alcanzar aproximadamente los 17 centímetros de longitud. La razón detrás de esta peculiar característica ha sido objeto de estudio y se cree que desempeña un papel importante en las interacciones sociales y reproductivas de estos primates. Durante la época de apareamiento, la nariz del macho se hincha y se vuelve aún más llamativa, lo que podría ser una señal de atractivo para las hembras. El mono narigudo actualmente es una especie en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat natural causada por la deforestación y la fragmentación de los bosques en Borneo.